Buenas noches iglesia en el lugar santísimo como están espero que se encuentren súper bien en esta noche una vez más nos encontramos aquí para hablar de salud mental pero todo con el señor así que bueno en el vídeo anterior estemos hablando un poco de las emociones ya un poco desligándonos del tema de depresión y quiero contarles que el tema de las emociones es un tema bien profundo y muy cotidiano con las emociones tenemos que lidiar a diario las emociones están presentes desde el momento en el que nacimos hasta el día en el que nos vamos a la presencia de nuestro señor y el señor nos da herramientas en la palabra para que podamos hacer un uso adecuado de ellas y en el momento en el que nos encontramos presos de ellas salir de allí con la ayuda del espíritu santo así que bueno le pediremos al señor que en esta noche nos hable profundamente que sea su espíritu santo guiándonos y que en el corazón de cada uno recibamos lo que necesitamos para nosotros y desechemos lo que definitivamente no nos sirve en el poderoso nombre de nuestro señor es Cristo amén yo les quiero leer un fragmento de la palabra que está en romanos 8 13 al 16 que dice porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de la adopción por el cual clamamos ama padre el espíritu mismo da testimonio nuestro a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios en esta palabra me encanta me me fascina leer que el señor nos está dando una identidad en él no nos deja nada al aire absolutamente nada así que nos está diciendo si ustedes están en mí su espíritu está en mí y el fruto de ustedes es fruto del espíritu así que nosotros cada día nos debemos esforzar para que sea el espíritu santo el que se vivifica y se manifiesta en nuestras emociones claramente es un ejercicio que lleva tiempo entrenamiento oración y y constancia así mismo el tema de las emociones y el entrenar nuestras emociones tiene mucho que ver con entrenamiento constancia y desarrollo de hábitos cuando hablamos de emociones estamos hablando de todo miedo felicidad tristeza asombro sorpresa todas las emociones que se pueden derivar derivar de ellas y cómo estas están influyendo en nuestro día a día evaluemos un poco cómo nosotros estamos manejando nuestro enojo por ejemplo soy capaz de mantener la calma soy capaz de hacer un stop y decir ok no no hay necesidad de tanto enojo cuando estoy triste le pongo un límite a mi tristeza o simplemente dejo que se desboque y se desboque y se desboque hasta llegar a un punto emocional en el que me es difícil un retorno cuando estoy alegre aunque la alegría es espectacular deliciosa cuando estoy alegre estoy permitiendo que mi corazón se desboque también porque hay momentos de alegría en los que podemos llegar a extremos de nuestro comportamiento voy a hablar por ejemplo si me dio demasiada felicidad algo y pum de un momento a otro empiezo a sentir calor que pierdo el conocimiento por mi exceso de alegría esto se llama esto en estudio de las emociones y inteligencia emocional específicamente se llaman secuestros emocionales cuando nuestras emociones nos dominan y nosotros no los dominamos a ellas cuando estamos hablando de una emoción que nos domina estamos hablando del cerebro básicamente nuestro cerebro es el encargado de filtrar nuestras emociones de recibir los impulsos y los estímulos que vienen desde afuera y que hacen que nuestro cuerpo de una respuesta de vuelta las emociones se encuentran situadas específicamente en el sistema límbico en la amígdala la amígdala es la que da una respuesta a los estímulos que recibimos sean positivos o sean negativos o simplemente un estímulo cotidiano entonces en nuestro cerebro existe el cerebro racional también que es el encargado de pensar esas emociones ¿qué pasa por lo general? por lo general no pasa como la frase que dice pienso luego existo por lo general sucede que existo y luego pienso entonces el señor nos está invitando aquí en su palabra a que con él y con su espíritu santo tengamos esa capacidad para pensar luego existir y actuar de manera sabia el espíritu santo es el que nos da sabiduría el que nos da la capacidad para discernir para entender los planes de Dios para nosotros para comprender las situaciones que vivimos y no desbocar nuestras emociones y es el que nos ayuda a ir como en el camino adecuado sin perder el rumbo claramente hay mujeres, hay hombres, jóvenes que podemos estar o que pueden estar sintiendo en estos momentos ansiedad, miedo, ansiedad, la ansiedad se produce mucho por pensar demasiado en lo que deseo y no logro en lo que no he logrado, en lo que me asusta demasiado y hoy en día es muy común y por eso tantos jóvenes sufren de depresión y por eso tantos jovencitos y niños incluso han perdido la vida por las emociones, por unas emociones mal llevadas porque no nos han enseñado no nos han enseñado que tenemos elementos y tenemos herramientas que nos van a ayudar a manejar esas situaciones que se nos pueden presentar en nuestra vida así que iglesia con este versículo yo quiero hacer énfasis en el versículo 15 del capítulo 8 de Romanos que dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre así que nosotros no somos esclavos y no debemos permitir que nuestras emociones nos hagan esclavos de ellas al contrario ustedes yo todos tenemos la capacidad para decir pare un momento aquí estoy aquí estoy yo con el Espíritu Santo con mi Padre Dios y soy capaz de mantener la calma y soy capaz de manejar las situaciones esto no quiere decir que no sientas tristeza que no sientas miedo que no sientas alegría esto quiere decir que vamos a lograr tener un equilibrio que nos permita ir hacia la meta podríamos hablar del Rey David el Rey David en sus salmos él habla y expresa absolutamente todas sus emociones su tristeza su arrepentimiento su alegría su gozo podemos ver todas las facetas de un hombre y ese hombre es el hombre conforme al corazón de Dios esto quiere decir que él no aspiró a la perfección simplemente fue un hombre que fue sincero cuando mostraba su corazón al Señor nosotros tenemos la oportunidad de mostrarle nuestro corazón al Señor de llevar ante él todas nuestras sensaciones nuestros sentimientos nuestras emociones y pedirle que sea él el que nos ayude a gestionar a manejar y a controlar todo eso que sentimos también les quiero leer esta palabra en segunda de Pedro 1 que dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor todo esto siempre nos lleva a que a que habla del dominio propio y el dominio propio después del dominio propio dice paciencia esto quiere decir que esto tal vez no suceda de un día para otro pero si nosotros nos entrenamos en estar llenos del Espíritu Santo si oramos si clamamos por su presencia pidiéndole pidiéndole que nos ayude él va a poner esa paciencia que necesitamos para llegar a ese dominio propio y con ese dominio propio la piedad y al final al amor siempre nos lleva al amor así como nos decía no tenemos espíritu de temor como hablábamos en la charla anterior en el perfecto amor no habita el temor el perfecto amor es Dios así que nos quedamos una vez más con este hermoso regalo que nos da el Señor que es su Espíritu Santo que es el que nos permite fortalecernos y conocer la verdadera voluntad de Dios gracias Padre porque tú nos has dado la capacidad de ser seres racionales pero también espirituales Señor y que a través de nuestra mente Señor tú controlas nuestro tú a través de tu Espíritu controlas nuestra mente Señor Padre Dios y no permites que se desboquen nuestras emociones así que Señor se te pide en esta noche Señor que seas tú poniendo un Espíritu Señor Padre Dios en cada uno de nosotros que nos dé dominio propio y que nos dé la capacidad de entender que no fuimos hechos esclavos sino que somos libres en ti Padre Amado te damos gracias por tu presencia por tu amor por tu ayuda Señor Padre Amado y por el amor que tuviste por nosotros desde el principio de la creación de la humanidad gracias Padre Dios porque sabemos que tú estás con nosotros y quitas de nosotros toda carga toda pesadumbre Señor que podamos tener en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén gracias Iglesia nos vemos en la próxima bendiciones gracias a todos